Hola, muy buenas noches amigos de Canal Nicaragua Un saludo muy especial a todos nuestros queridos suscriptores Gracias a esos amigos que están pendientes Gracias a esos amigos que nos están enviando correos Que qué nos ha pasado, porque nos hemos desaparecido Pero aquí estamos nuevamente Compartiendo nuevos videos, nuevos destinos turísticos De nuestra linda Nicaragua Gracias, ¿verdad? Y gracias a esos amigos que están fuera Que están ahí reportándose siempre Y este video es del municipio El Tumaladalia Un municipio de Matagalpa Un lugar lleno de vegetación muy fresco A 43 kilómetros de la cabecera municipal Y a tan solo 175 kilómetros de la capital de Managua Se puede viajar en bus interurbano o a un vehículo pues propio Este municipio ha apostado al turismo Aquí se inicia el famoso corredor de las cascadas Un lugar que próximamente, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo Y este lugar me encanta Porque cuando uno va pasando exactamente por el centro Y si está lluvioso La neblina que este lugar emite es espectacular Además, amigos, este lugar El comercio aquí abunda bastante Donde ustedes pueden observar muchas casas Donde ofrecen ropa Hay pulpería Porque en este lugar lo que predomina es la agricultura Y también lo que es el café Aquí en este lugar hay bastantes fincas en sus alrededores Donde también estas fincas están abiertas al público Para poder compartir de sus actividades Gracias, amigos, por estar pendientes Aquí les dejo la bonita carretera que está No es una carretera fea Está muy, muy en muy buen estado Y los dejo, amigos, de corazón Gracias para que vean este lindo video Y se animen a todos esos amigos aventureros Que desean conocer un poco de nuestra bella Nicaragua Muy buenas noches Y será hasta la próxima Gracias